¡Suscríbete al canal! El camión ya llegó, llegó antes que ustedes Levantarse a las 6 a.m. es un dolor... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí hay varias reliquias muy lindas y las vamos a separar de la basura Despacio por los baches ¡Sí, un auto de surf! ¡Me voy de viaje! Yo ni me cae bien, pero para que esto cambie tengo que mantenerlo a raya No te pares en el capó como un bobo Ok, ok, bajo Los jueces le pusieron un 9 Si agarran cosas, déjenlas donde tienen que ir, no a mitad de camino Y John tiene problemas de concentración ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Y Johnny? De repente desaparece ¿Dónde está? Vas a tener que hablar con John ¿Dónde está? ¡John! Esto es lo que no me gusta ¡Te necesitamos! También le cuesta manejar al personal Esto se va de aquí para siempre Escucha Debemos aprovechar el espacio Tú no puedes pretender conservar demasiadas cosas, ¿me entiendes? Eso había que hacer ¡Está prendiendo! ¡Está prendiendo! ¡Mins! ¡Cortis! ¡Vengan! ¡Tenemos que sacar toda esta basura! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Listo! Ahora estamos siguiendo un plan Este es nuestro camino nuevo Eso me alegra mucho Muy bien, miren esto Hoy tuvimos un muy buen día Johnny controló a su personal Trabajamos codo a codo Fuimos un equipo capaz de vaciar esto Más rápido de lo que yo creía Fue increíble Estamos bien encaminados Van a venir los pintores, electricistas, contratistas Pronto ¿Por qué? Porque nos lucimos Me alegra mucho que estéis aquí Porque este taller Creo que podemos transformarlo rápido Pero Johnny, el dueño Me trae recuerdos de mí Porque soy bastante disperso Este taller es inmenso Y vas a tener que trabajar mucho ¿Esta es la entrada al taller? Sí, pero es bastante linda No me parece tan espantosa Llegué con Chris y me llevé una sorpresa Russell avanzó muchísimo Esto está completamente vacío Ayer esto no estaba así ¿Y Russell? No sé Y de repente oigo música Como el otro día ¡Ya basta! ¡Hola! ¿Qué está pasando, viejo? Es rock ¿Por qué están tocando en lugar de... Bueno... Trabajar Hacemos un poco de música Bueno, porque hoy nos lucimos Sí Bueno, les presento a Chris Chris es el que viene y planifica toda la restauración Es como un diseñador Hola, Chris Me preocuparé de que cuando nos vayamos esto sea un taller de verdad y genere plata Bien, escuchen Van a tener una especie de regalo de Richard Lo llamo así Tienen una semana de vacaciones y... ¿No vamos a cobrar? No Y tienen que irse Un momento Esto es así Vamos Pueden irse Vamos a hacer todas las reformas Y cuando vuelvan van a tener un taller de verdad ¡Guau! Acordaron algo con el mono y van a cumplir Ok No trabajar siete días me enferma Tiene el control de mi taller ¿Qué voy a hacer? Bueno, no puedo no cumplir Tengo que tragar saliva Bien ¿Qué hacemos? Porque es obvio que te adelantaste No, para nada Lo único que hicimos fue... Limpiar el taller Dejar todo como en cero Y empezar a pensar cómo distribuir los espacios Mi parte preferida es llegar y empezar la demolición Voy a dejar este taller tan limpio como cuando nació Como un bebé recién nacido Tenemos muchísimo trabajo Hay que limpiar 1200 metros cuadrados de basura Sacar dos elevadores Tirar abajo paredes Y dar más amplitud a este espacio La remodelación que vamos a hacer aquí va a ser monstruosa Vamos a necesitar más recursos Trata de conseguir toda la ayuda que puedas Gente a quien le hicieron trabajos gratis Cobrarle la ayuda ahora Necesito que traiga más gente Porque necesitamos más manos que trabajen Y yo no voy a pagar Soy Hammer Sí, necesito que vengas Sammy A ensuciarte las manos ¡Cuántas porquerías! Mira esto Así es un inventario de 400 mil dólares en cosas que no sirven Todo esto es nuevo Si tuviéramos un catálogo o algún tipo de orden Creo que esto podría... Te entiendo, sí Tenemos que... Pero no tienen Entonces se va La organización es clave Sobre todo en un taller de vehículos Este sector parecía bastante ordenado Pero empezamos a ver cajas abiertas y vacías Y lo mismo que adelante Eso no es orden ¡Fuerza! ¡Adiós, basura! En estos talleres no podemos hacer nada Sin antes vaciarlos por completo El edificio tiene 38 años Por eso llamé a Rodeo Plumbing Para que saque este lavamanos viejo Y cambie las tuberías ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Los necesitamos! Llegaron los amigos de Jeremy Son como un pequeño ejército Se pusieron a ayudar enseguida Empezaron a sacar componentes viejos ¡Mugre! ¡Porquería! Estos elevadores son un dolor de cabeza Esto tiene líneas hidráulicas de aire Es un mecanismo muy complicado Trajimos la gente de LiftPro Para que nos dé una mano Hay que sacar esos cilindros enormes Fuera del piso Para eso tienen que cortar el piso Para poder levantarlos con carretilla elevadora Y cargarlos en un camión Después de sacar los cilindros hidráulicos Los tienen que rellenar con cemento Es todo un proceso Oye, ¿qué tan mal están? Están arruinados ¿Cuándo debieron cambiarlos? Hace muchos años Hace años No sirven desde hace años Esto se ensucia y se desgasta con el uso Hay que limpiarlo y revisarlo Supuestamente hay que revisarlo una vez por semana Esto debió ser descartado hace años Y tuviste gente trabajando debajo Estoy avergonzado Esto pudo aplastar a alguien Me alegra que lo estén sacando Ya que sacamos los elevadores Ahora vamos a derribar paredes Ok, Chris, empecemos Voy a derribar dos con una carretilla Ya derribamos una y la otra está por la mitad Estamos avanzando ¿Listo? Uno Dos Tres Estamos en pleno caos Estamos vaciando todo el taller ¿Yo estoy en shock? ¿Quién aparece? La esposa de Jeremy Es increíble Sí, bueno, pero esta es la única alternativa Y no podemos parar La idea es que ustedes tengan un taller Del cual estén orgullosos Flying High es toda una marca Y va a ser toda de ustedes A su esposa la vi muy abrumada por... Lo que está pasando aquí Vas a tener un espacio Por donde vas a poder caminar ¿De acuerdo? ¿Sí? No lo distraigas mucho Un taller de verdad Vístelos Increíble Me gusta ver eso Porque venimos a mejorar la situación Este tipo de reacciones a mí me genera Muchas más ganas de trabajar Me alimenta a hacer las cosas mejor Esto los va a beneficiar Esto es mucho ¿Tú también quieres llorar? Nos gusta llorar Es... es demasiado Se me sale el corazón No... Estoy en shock No esperaba ver esto Así que... Muchas gracias Llegamos Este depósito de chatarra También es de Scotty ¿En serio? Es el primer día del rescate de Scotty's Automotive Y les digo que tenemos que vaciar esto Ahí está Russell ¡Vayos! Russell ya está ahí Y voy a traer a Chris Que me va a ayudar a rediseñar el lugar Y va a verificar que todo se haga tal como queremos Bienvenidos a Scotty's Oh, mira esto Cuando entré a Scotty's pensé que era una broma ¡Mira! Parece un depósito de chatarra Pensé que habían elegido otra cosa Y no un taller Russell y yo hicimos una inspección Vamos a revisar las oficinas Sacar ese elevador que se usa como estante Hay que sacar todo Para trazar un plan hace falta un poco de ciencia y de diseño Tenemos 60 días, ¿no? No, 6 ¡6 días! Con todas las porquerías que hay es difícil moverse aquí Hay que despejar todo Con 450 metros cuadrados este lugar tiene mucho potencial Y yo tengo muchos planes Pero mi principal objetivo es poner 3 elevadores nuevos Y un banco de alineación Y ubicarlos para proyectos a largo y a corto plazo Si sacáramos estos paneles Quedaría más abierto Y no parecería tan... Sí Vamos a tirar abajo unas paredes Y hacer varios cambios Pero primero hay que sacar todo Oigan, quiero que todo el personal de Scotty's Ayuden a vaciar todo esto Saquen todo Ahí vinieron los camiones Vamos, vamos, vamos Vamos, muévanse Saquen todo eso de ahí Va todo a reciclar Los empleados no comprenden Que tienen que moverse más rápido y trabajar mejor Lo que no está atornillado Se va Tampoco saben cuánta m*** hay Tengo un día para sacar 14 años de mugre Mejor que se muevan No quiero estar cerca de Russell En cuanto paras de moverte un segundo viene integrita Deja de descansar y saca basura Fingers, ¿qué haces? Russell es implacable y se la pasa dando órdenes Eso se va Basura, basura Es robusto y asusta a un tipo pequeño como yo Por eso cumplí ¡Basura! No, 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 no Eso tiene que ir al 57 Vi muchas cosas que para mí son valiosas Y las vi volar a la basura Las bolsas de aire de un 47 hay que rescatarlo Esto es un tanque de Porsche También se rescata Guarden eso, es para probar relés Este motor lo necesito El capó se guarda, ¿oyeron? Eso no se va Oye, yo no puedo hacer un c*** Si tengo que ponerme a guardar todas tus b*** Scotty corría como un pollo con la cabeza cortada ¿Qué es esto? Es un parachoques ¿Para qué m*** guardas? Para un tipo que me está ayudando A la basura Quiere salvar cosas y las agarra de la basura Yo eso no lo puedo tolerar Russell, le dije que pusiera las barras de 2x4 otra vez en la cabina de pintura ¡No saquen cosas de la basura! ¡Basura, basura, basura! ¿Puedo agarrar una cajita que es mía? Es triste porque sé que Scott está encariñado con muchas cosas La está pasando mal Pero al final va a ser bueno Hay que tratar de que sea el resultado final Un gran problema para mí es que el logo es horrendo ¿Podrían dibujarme algo un poco mejor, más profesional? Una de las cosas más importantes para mí es el diseño del logo Porque va a mostrar al cliente exactamente qué somos y qué hacemos Y qué tan profesionalmente lo hacemos Voy a hablar con la gente de 360 Raps Y le voy a pedir un nuevo logo mientras Chris y Russell se ocupan del taller Tenemos un solo día para sacar todo Un día Y eso incluye vaciar el estacionamiento y sacar todos esos vehículos Puede ser que vengas a buscar el Mustang Estamos despejando el lugar y necesitamos sacar todo Estoy nervioso porque hay que sacar 16 autos Varios no sirven para nada Y la gente no viene a buscarlos Parece que Scott y junto muchos vehículos Esto es interminable Ah, rayos Este cable se prendió fuego Oigan, cuidado, cuidado Hay cosas inflamables Vamos, vamos, vamos Ok, ok Cuidado Primero la seguridad Esto es muy peligroso Se encendió un cable Y miren qué había aquí esperando Una lata abierta Esto es peligroso Es un barril de pólvora listo para estallar Hay muchas cosas que no sacaron Hay papeles y productos químicos en el piso Eso puede ser un problema Gracias por ver el video 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 Y ya está listo 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 Y ya está listo